2015 no es un año cualquiera para la sociedad y el sistema político de nuestro país. Se están cumpliendo tres décadas desde el restablecimiento de la democracia en Uruguay. Por supuesto que una conmemoración como esta se presta como excusa para una gran variedad de enfoques y abordajes periodísticos. Por ejemplo, para repasar los principales hitos que atravesó el país en este tiempo, para analizar los cambios de los que hemos sido testigos o conversar con algunos de los protagonistas de este proceso. Sin embargo, esta mañana no queremos detenernos en ninguna de esas cuestiones. Hoy de algún modo pretendemos ir a la base de la cuestión. ¿Qué es la democracia? ¿Cuándo lo es? ¿Por qué la hemos preferido sobre otras maneras posibles de organización de la sociedad? ¿Cómo la forma para regular la convivencia entre los ciudadanos? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Qué no podemos esperar de ella? Esas son las preguntas que tenemos preparadas hoy y que pensamos compartir con una personalidad más que destacada en el mundo de la ciencia política que por estos días se encuentra en nuestro país. Habló del profesor polaco-estadounidense Adam Zeborsky, docente de ciencia política en la Universidad de Nueva York, quien ha llegado a Montevideo para participar en el seminario a 30 años de la restauración Los desafíos de la democracia uruguaya, organizado por la presidencia de la Cámara de Representantes y el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Profesor Zeborsky, bienvenido. Muchas gracias, invitándome. ¿Cómo son sus costumbres? ¿Está temprano levantado? Sí, yo trabajo en las mañanas y tomo vines por las noches. Esa risa que acaban de escuchar es la de Adolfo Fito Garcés, doctor en ciencia política, integrante de la mesa de politólogos de la perspectiva, parte del equipo organizador de este seminario, que también está en estudios. Buen día, Fito. Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Déjame, a ver, el sentido de la entrevista, por supuesto, es que tu audiencia converse con el profesor Zeborsky, ¿no? Que es, vamos a decirlo en términos tenísticos, es un top ten, ¿no? Top ten de la ciencia política mundial. Estamos, entonces, extraordinariamente honrados de tenerlo aquí en Uruguay. Déjame mencionar que el Instituto de Ciencia Política designó hace unos meses atrás a tres de nosotros para organizar esta actividad con el Parlamento, al amigo Enchaz Ketty, al amigo José Reila y a este servidor, ¿no? Y que estamos trabajando, hemos trabajado fantásticamente con la presidencia de la Cámara de Representantes. Otra vez quiero agradecer públicamente al diputado Alejandro Sánchez. Ha sido realmente fantástico cooperar con ellos. Déjame mencionar también a Damián Rojas, mano derecha de Alejandro en todas estas cosas. Bueno, en fin, muy contentos con este gran seminario. Era una deuda moral que teníamos en el Instituto de Ciencia Política. Organizar una discusión sobre esto y súper honrados de tener a Adam, que además de ser un politólogo extraordinario, es una persona extraordinariamente sencilla y afable. Pero cuánto elogio, ¿no? Sí, demasiado. Sí, me están terrorizando con estos elogios porque tengo que dar una conferencia esta noche. No puedo cumplir con sus expectativas. ¿Cuántas veces ha estado acá en Uruguay? Esta es mi tercera vez. Ah. Una vez en 99 y una vez como turista no me acuerdo cuándo. ¿Y siempre lo hacen trabajar tanto? Ah, no, no. Yo creo que este señor es excepcional en hacernos trabajar. ¿Él es el culpable? Sí. Empiezo con algunos datos generales de su biografía para que el público pueda saber de dónde viene el profesor Adam Zeborski. Nació en Polonia en 1940, nueve meses después de que los alemanes ocuparan ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, al que nunca conoció, fue reclutado por el ejército polaco y habría sido asesinado por los rusos. Usted estudió filosofía y sociología en Varsovia. En 1961 llegó por primera vez a Estados Unidos para continuar con sus estudios. Allí descubrió la ciencia política. En Polonia no existía. En esa década del 60 pasó un tiempo en Estados Unidos y otro en Polonia, pero en un viaje que realizó en 1968 fue alertado para que no volviera a su país. Según comentó usted mismo, varios de los alumnos que estudiaban con usted habían terminado presos, por lo que se temía que usted pudiera pasarle lo mismo. Además había algún trabajo suyo que podía hacer el detonante, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál había sido ese trabajo? Mira, en un momento, con un amigo... Bien, en un momento el Partido Comunista hizo un intento muy pequeño de tener elecciones a nivel de pueblitos rurales donde se podía eliminar candidatos oficiales y reemplazarlos. Y, pues, los comunistas eran mañacos sobre datos. Entonces, tuvimos todos los datos y con un amigo hemos descubierto que los reemplazantes no diferían con los eliminados en cuanto a género, educación y organización política tampoco. Entonces, hemos escrito un articulito que decía, mira, aquí se permitió a la gente que eliminaba a los candidatos impopulares y no pasó nada. Y los comunistas lo publicaron. Y tres semanas más tarde, nos llamó el char de ideología del Comité Central, nos llamaba de luxemburgistas, trotskistas, de todos los pecados que los comunistas inventaban. Y, bien, a mí me sancionaron que no podía salir del país por un año. Esa fue una de las señales. Sí, sí. Cuando decidió no regresar a Polonia, se encontró con el problema de que no podía tampoco ir a Estados Unidos porque tenía problemas con la visa. Así que, un poco por casualidad, terminó unos años en Chile que coincidieron con la época en que Salvador Allende estuvo en el gobierno. Sí. Supongo que esa experiencia fue, digamos, apasionante. Mira, era apasionante y yo creo que para mí era decisiva en términos de mi entendimiento de la democracia, tanto como un valor como un mecanismo. Como yo creo que muchas partes de izquierda andaba con una ambigüedad de si lo más importante es alcanzar el socialismo o mantener la democracia. Y desafortunadamente el golpe chileno lo clarificó inmediatamente, ¿sí? Y para mí, yo en realidad entré a pensar sobre la democracia y continúa hasta hoy día desde este momento para entender cómo este sistema funciona, qué puede producir, qué no puede producir, cuáles son sus límites, cuáles son sus potencialidades. Era a partir de la experiencia chilena. Emiliano, a mí me sorprendió lo mismo. A mí me sorprendió lo mismo leyendo comentarios que has hecho sobre esto. Adam, me sorprendió lo mismo porque yo pensaba esta pasión por la competencia, esta pasión por el electoralismo, como has dicho en algún momento, esto debe venir de la experiencia de la opresión política. Pero más de la opresión política en Polonia que de la experiencia chilena. Y sin embargo tú has dicho que es más importante la experiencia chilena. Y en ese sentido, si es así como lo has dicho, naturalmente tu experiencia es muy parecida a la de buena parte de la izquierda latinoamericana y de la intelectualidad latinoamericana. Lo es, yo estaba en contacto y diálogo con amigos chilenos todo el tiempo, tanto en la época de la gente como ya en los años 80, con debates exactamente sobre el valor de la democracia. Entonces, justamente, siendo usted uno de los principales estudiosos de la democracia en el mundo, es casi obligatorio preguntarle cómo define democracia. Y resulta que usted propone una visión, digamos, minimalista. Básicamente, usted define la democracia como un sistema en el que las personas no se matan entre sí ni son asesinadas por sus gobernantes. A ver, ¿es correcto? ¿Esta es su definición? Bueno, definición, mira, quizás no es exactamente la definición. Si yo tengo que definir y lo definir, yo diría, democracia es un sistema donde los partidos del gobierno pierden elecciones. Esa es una frase maravillosa que nosotros enseñamos todo el tiempo en las facultades. Una frase maravillosa. Hay que repetirla, ¿no? Democracia es un mecanismo donde los partidos del gobierno pierden elecciones. ¿Y esto otro que yo citaba recién? Mira, yo creo que el otro es la consecuencia. Es este mecanismo, yo creo, el mecanismo de alternancia en el poder a través de las elecciones que permite procesar conflictos políticos en paz y libertad. Entonces, yo creo que esta es la consecuencia. El hecho que, si este mecanismo electoral anda viendo, este mecanismo es capaz de procesar conflictos, muchas veces conflictos muy agudos, en paz y libertad. Esto yo creo que es la consecuencia de operación del sistema de elecciones. Todos estamos... Todos estamos... Mira, si puedo... Adelante. Mira, quiero enfatizar que el minimalismo mío no es tan minimalista. ¿Por qué? Porque en el artículo al cual usted se refiere, yo cito a John Stuart Mill, el gran liberal inglés, que dice... Sin... Bien, en inglés dice... Sin salarios decentes y alfabetismo, el gobierno de la opinión pública no es posible. Y yo lo creo, ¿sí? Yo lo creo. Es decir, ¿por qué? Porque el hecho, el mero hecho de tener derechos no es eficaz sin condiciones materiales para ejercer estos derechos. Entonces, sí, soy minimalista, pero también yo creo que para el mecanismo electoral funcione, hay que tener un mínimo material y un mínimo mental para ejercer los derechos. Lo que no es tan minimal ya. Entiendo, entiendo. Déjame adelantarle una pista a la gente que nos está escuchando y que de repente no conoce necesariamente el pensamiento de Sevolski. Sevolski es... Voy a exagerar un poquitito. Un fanático de la competencia electoral. Pero al mismo tiempo no podemos entender a Sevolski sin entender lo importante que ha sido en su pensamiento, el problema de la igualdad y para decirlo como lo dice ahora en los últimos trabajos, el problema del dinero. Es, de cierto modo, es un pensamiento que podemos, para facilitarle a la gente la comprensión, un pensamiento socialdemócrata. De eso vamos a ir conversando en los próximos minutos. Ya conocemos de qué forma define usted la democracia. Por lo menos nos hemos aproximado bastante a la manera en la que la entiende. Ahora, y si avanzamos un poco más, si tratamos de examinar la calidad de la democracia, todos estamos acostumbrados a escuchar que se cita distintas variables a los efectos de medir eso, la calidad de la democracia, pero usted, en cambio, es muy cuidadoso. No le convence demasiado. No es que no me convence. Yo creo que como un programa político o ideológico, pensar de la calidad de la democracia es importantísimo. Lo que me molesta son las notas que dan varios grupos oficiales y no oficiales, todos concentrados alrededor de Washington, que dan notas a países. Estas notas de calidad de democracia no me convencen. Y no me convencen tampoco notas dadas para algunos de mis colegas profesionales. Porque yo creo que son muy arbitraria. Y en el caso de los Estados Unidos, tienen un elemento etnocéntrico enorme. Y yo creo que hasta un punto es un instrumento geopolítico. ¿Podría desarrollar un poco más ese análisis? Sí, mira, yo creo que lo principal es hasta qué punto un sistema político de un país se aproxima, es similar a el de los Estados Unidos. Esto es el etnocentrismo. Por el otro punto, está utilizado tanto ideológicamente como prácticamente. El departamento de tresor de los Estados Unidos utiliza estas notas para otorgar ayuda exterior. Entonces, yo soy muy escéptico y lo que me molesta es que muchas de estas notas no son reproducibles. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿sí? Uno quería tener una evaluación tal que si tú conoces las reglas de evaluación y los hechos, vas a llegar a la misma conclusión. Estos son muy opacos. Te voy a dar un ejemplo que yo considero muy ideológico. Hay una institución que se llama Freedom House, que da notas por libertad. Freedom. Y dice que los ciudadanos de los Estados Unidos son libres porque pueden votar, pueden hablar en público y pueden formar partidos políticos. Muy bien, son libres. Pero la mitad nunca vota, los partidos políticos nunca se forman y hablar en público es muy costoso. ¿En Estados Unidos? Sí, claro, hablar en público. ¿Cuántos ciudadanos hablaban en su vida a más de 20 personas? Muy pocos. ¿Por qué? Porque se necesitan edificios, radios, televisión y todo. Pero lo que digo es que esta es una evaluación de libertad en el sentido muy formal, otra vez sin condiciones. Hay otros indicadores u otras instituciones que se toman como referencia para medir la calidad de la democracia. Por ejemplo, el respeto de la propiedad privada, los niveles de corrupción, la transparencia, la independencia del poder judicial. Sí, 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 no, mira, yo creo que, no todos, algunos de esos aspectos son muy importantes y muy cruciales. Yo no estoy contra hablar en términos de calidad de la democracia, pero no estoy seguro que estas comparaciones internacionales sirven para mucho. Yo creo que la calidad de la democracia uruguaya es un problema uruguayo y los uruguayos tienen que preguntarse bien cómo anda nuestra democracia, cuáles son los desafíos de la democracia, cuáles son los desafíos para la democracia, porque no es lo mismo. Pero no es algo que se debe definir en términos estándar para todo el mundo. Yo hablaba de escepticismo suyo con respecto a algunas de estas mediciones. Entre otras cosas me basaba en algo que usted ha señalado a propósito de un reclamo o, ¿cómo decirlo?, un desideratum que se maneja, el de la independencia del poder judicial. Usted ha dicho algo muy provocativo, usted ha dicho que una justicia independiente vuelve más baratos los sobornos a los jueces. No, mira, 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 mira. No, 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 yo no dije esto. Es textual. Está bien, es textual, pero es un fragmento. Mira, en un momento... Está sacado de contexto. Sí, en un momento el Banco Mundial hizo, o hizo, el Banco no lo hizo, pero impuso en Ecuador una reforma del sistema judicial en que hicieron independiente cada juez. Es decir, no es que la institución judicial tenía sus normas, sus hierargías, control superior. No, cada juez le hicieron independiente. Y esto sí tuvo un efecto contraproductivo que yo escribo. Pero esto es un casito muy puntual. Lo estaba escribiendo en el contexto de imponer reformas sin pensar. Déjame, quizá lo repreguntaría de esta manera. ¿Tú estás a favor de la independencia del poder judicial? ¿Tú crees en los checks and balances de la tradición federalista? Yo soy muy a favor de la independencia del poder judicial. Pero otra vez, escribirlo es una cosa. Hacerlo vigente es algo diferente. El problema, sí, es el problema de democracia desde comienzo. Y una lucha entre democracia, entendido como mecanismo mayoritario, y liberalismo como mecanismos que constringen, que limitan la actuación del gobierno. Y yo creo que esto no tiene una receta universal. Que no se puede decir una vez para siempre cómo este problema se los mueve. Y no lo es. Porque la relación entre los gobiernos mayoritarios y la justicia es una relación entre actores políticos en un lugar y actores no tan políticos, pero actores en el otro lugar. Y estas relaciones cambian. ¿Sí? Cambian. No es que el poder judicial es un arópago de ángeles que no quieren nada más que justicia, que entienden todo. Hay este punto de vista. Dwork, un famoso filósofo inglés y todo. Pero yo creo que, de hecho, es una interacción que cambia a través del tiempo. Yo soy muy en favor del poder judicial sobre otros pesos y contrapesos. La línea de un historiador francés, Rosan Való, por ejemplo. Yo tengo un poco más duda. Porque, y hay una literatura en los Estados Unidos muy crítica del sistema norteamericano. Yo tengo más duda porque puede paralizar el gobierno. Y yo creo que en los Estados Unidos paraliza el gobierno. ¿Sí? El resultado es que el gobierno no puede hacer nada. Los ciudadanos lo reivindican. ¿Sí? Y el gobierno no lo puede. Entonces, otra vez, no creo en recetas universales allá. ¿Qué es la democracia? ¿Cuándo lo es? ¿Qué podemos y qué no podemos esperar de la democracia? De estos temas estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Adam Zeborski. Politólogo polaco, estadounidense. Profesor en la Universidad de Nueva York. Nos acompaña también uno de sus anfitriones, el doctor Adolfo Garce, politólogo uruguayo, integrante de nuestras mesas. Él va haciendo sus apuntes y también algunas preguntas. ¿Cómo no? Yo decía, profesor Zeborski, para usted hay un factor clave a los efectos de estudiar la calidad de la democracia, que es cómo ingresa, de qué forma ingresa el dinero en la política. ¿Por qué? Yo creo que este problema es algo congenital en la democracia, y en realidad la formulación que yo cito muchas veces es de Marx de 1844. ¿Qué pasa? La democracia llegó como una revolución política dirigida contra la aristocracia. Los demócratas pensaban que todos tenemos que tener derechos iguales. y cuando se formó las instituciones modernas representativas, la gente se tornó en ciudadanos. Como ciudadanos, cuando entramos a la esfera pública, somos anónimos. Es decir, no hay ciudadanos blancos, negros, mujeres, hombres, ricos y pobres. Como ciudadanos somos anónimos y entonces iguales. Pero vivimos en una sociedad, y en la sociedad sí, hay negros y blancos, hay ricos y pobres. Y todo esto, ejerce en pacto sobre la política, nos hace desiguales. Y yo creo que, esto era el punto de Marx, que yo creo que era válido, y es que en una sociedad económicamente y socialmente desigual, una igualidad política perfecta no es posible. Gente con recursos diferentes, no solamente dinero, pero recursos diferentes tienen impacto político, influencia política diferente. ¿Puede ser más explícito? Sí. Y el mecanismo principal ahora en muchos países es que varios grupos de intereses compran políticas. dan financiamiento político a partidos, a individuos, les ofrecen varios tipos de favores, de servicios, y en el intercambio, los partidos que necesitan fondos para ganar elecciones, para tener meetings, para pagar la propaganda, aceptan, y de vez en cuando, para meter el dinero en su bolsillo, para dar empleo a un nieto, ¿sí? Los partidos aceptan. Y se arman transacciones entre intereses particulares y el poder público que sesga las políticas en favor de los que dan, ofrecen más. ¿Esto se soluciona con un financiamiento desde el Estado, de la actividad de los partidos políticos y de las campañas electorales? Yo no sé cómo solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Yo estoy metido en este destaz de un punto. Estoy metido un poco, quiero decir, porque lo que está pasando en los Estados Unidos es un desastre. Es un desastre. No hay límites al flujo de dinero en la política. La Corte Suprema dijo hace tres años que financiar los políticos y los partidos es sino expresión de libertad, de freedom of speech, libertad de hablar, y con esto se abrió casi todos los ingles. El resultado es que hay empresas privadas que escriben propuestas de leyes, le dan a diputados y los diputados lo hacen pasar. Es una parte del proceso legislativo. Entonces, desde el punto de vista político en los Estados Unidos es un problema muy agudo, pero yo creo que es genérico. Y para mí, sí, esto es el desafío número uno. ¿Cómo resolverlo? Mira, regularlo es difícil. Y no entendemos, yo creo, bastante bien cómo este sistema opera para estar seguro cuáles serían los efectos de una reforma particular. Un ejemplo. Por ejemplo, limitación de gasto. Una de las propuestas siempre es limitar el gasto electoral. Sí, pero esto funcionaría a ventaja de los que ya están en el gobierno, de los incumbents. ¿Por qué? Porque ellos ya son conocidos, tienen su aparato y todo. Entonces, esto osificaría el sistema. Y con, en realidad, casi cada es la reforma de la cual pensamos, hay sospechas que esto puede no funcionar. No se entiende muy bien. Uno de sus colegas, le digo, está trabajando sobre eso, Rafael Piñera. Rafael Piñera. Sí, está haciendo muy buen trabajo sobre esto. Llegó, déjame decirlo, porque son las cosas que me hacen sentir orgulloso una vez más de mis colegas. Entonces, Adam Sevolski, un top ten, llegó a Uruguay sabiendo quién era nuestro amigo Rafael Piñero, a quien había leído. Sí, porque estoy tratando de aprender sobre cómo esta cosa mandan. Quizás, déjame una pregunta. Hoy de mañana pensaba, hasta qué, volviendo al contexto, ¿no? Hasta qué punto nosotros estamos influidos, los académicos, por nuestro contexto. Y yo pensaba, en esta centralidad que tú le das a la igualdad, y en esta enorme jerarquía que le das al asunto del dinero, ¿hasta dónde te pesó el choque, el contraste, entre tu infancia polaca y tu llegada a los Estados Unidos, la sociedad de la desigualdad y del dinero? ¿Es tan marcante la experiencia norteamericana como fue, en este sentido, la experiencia chilena, por ejemplo? En un momento cuando vivía en Chicago, debían haber sido años, fin de 70, 80, llegó a Chicago mi antiguo profesor de Polonia, que se llamaba un filósofo destacado marxista, que en un momento era el jefe de ideología en Polonia comunista, se llamaba Adam Schaaf. Y yo le di un pequeño excursión en Chicago, pasando por el lago, que es muy bonito, donde vive la gente rica, yendo hasta el norte, donde vive gente muy rica, y volviendo después por los guetos negros. Y él me dijo, nunca me imaginaba que puede existir tanta desigualdad. Claro, claro, claro. Sí, viviendo en Chicago, yo vivía en un lugar donde se sabía que uno no puede andar más al norte de calle 49, más al sur de calle 66, y tú entrabas allá y pensabas que era un escenario de posguera. Justamente a partir de afirmaciones como esta, y alguna otra que ya realizó unos minutos atrás, está la pregunta a propósito de qué es lo que cabe esperar de la democracia. ¿Se puede esperar igualdad de la democracia? Se lo consulto porque usted ha mencionado ejemplos de democracias donde no hay igualdad. Pero, ¿es imposible generar igualdad? Bien. Voy a contestar en términos de lo que sabemos como politólogos sobre este tema. Bueno, sabemos primero que los datos sobre distribución de ingresos que comparan los países no son muy confiables. Pero, con estas limitaciones, parece que los sistemas democráticos no tienen una desigualdad económica más baja o más alta de ingresos brutos, de ingresos de mercado, pero las democracias redistribuyen más ingresos a través del gobierno, a través de impuestos y transferencias. Entonces, los ingresos netos, los ingresos disponibles, sí, son más iguales en la democracia. En ese sentido, yo creo que sí, que la democracia puede igualizar a través de este mecanismo. El problema es que operar con este mecanismo es caro, porque impuestos y transferencias tienen costos administrativos, tienen costos de incentivos, siempre hay un poco de corrupción y todo. Influir sobre distribución producida sobre el mercado, parece que la democracia no lo hace más efectivamente que la autocracia. ¿Y hay otro sistema que lo logre? No, 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 no. Mira, los mercados son mercados. Los mercados imponen limitaciones a todos los gobiernos, incluidos los democráticos. Entonces, hay límites. Yo hablo sobre límites porque uno ve muchas propuestas de propuestas, visiones de reformas que yo creo son irrealistas, muchas veces peligrosas y tienen un poco de pinta autoritaria. Y es por eso que para mí es muy importante entender qué es que se puede y qué no se puede. Cualquier sistema político a su mejor tiene limitaciones. La democracia en su mejor forma tiene limitaciones. Esta noche voy a hablar de algunas. Enseguida completamos la entrevista. Profesor Adam Zborsky, para ir redondeando esta conversación, le pregunto en primer lugar algo que capaz que a los oyentes les resulta obvio, pero teniendo en cuenta que estamos conmemorando los 30 años de la restauración de la democracia en Uruguay, va, acá va la consulta. ¿Por qué debemos celebrar la democracia? Ah, mira, sobre esto podría hablar horas, ¿no? Porque es la única forma en la cual por lo menos podemos creer que nos gobernamos nos mismos. Porque este mito de autogodierno del pueblo, lo que el gobierno gobierna por sí mismo es fuertísimo, todos lo queremos, todos lo creemos, yo creo, porque para mí la democracia es el mejor sistema de toma colectiva de decisiones, porque cuando opera bien produce decisiones que maximizan el apoyo popular y para mí, clave, dado quizás mi experiencia de ida, porque es un sistema donde podemos procesar conflictos políticos en paz y libertad, sin opresión, sin opresión. Entonces, yo creo que para mí las razones son preponderantes, son obvios. Esto no quiere decir que no hay desafíos, yo creo, yo sé que algunos de mis amigos quieren pensar sobre el futuro, qué es lo que hay que hacer. Sí, hay cosas que hacer, pero el valor de la democracia para mí no tiene ninguna duda. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia? ¿Cómo imagina usted el futuro de la democracia? Mira, ya hemos ido en el impacto... Lo mínimo es todos los esfuerzos posibles para disminuir la desigualdad política. Pero esto yo creo que lleva a más, esto yo lógicamente yo creo que conduce también a todos los esfuerzos posibles para reducir desigualdad económica. El primer problema es un problema de democracia, yo diría, desigualdad política. El segundo es un problema para democracia. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Mire, justamente un oyente, Gustavo, manda una frase de Emilio Frugoni, fundador, líder del Partido Socialista Uruguayo. No hay mayor dictadura que la de la miseria. ¿Cómo le suena esa frase? Sí, me suena bien, me suena bien. Había miseria, destitución. ¿Qué quiere decir? Que la gente no tiene opciones. Ella lleva en sí el origen de todos los renunciamientos y el germen de todas las sumisiones, decía Frugoni. Yo soy siempre escéptico. Entonces cuando alguien dice todas, ya, ya, mi cerebro comienza a pensar todas. Pero yo tengo simpatía con esta frase. Yo creo que reducción de desigualdad es algo claro. ¿Más desafíos de la democracia mirando hacia el futuro? Mira, sí. Pero es un tema. Yo creo que en todos los sistemas democráticos tenemos una falta de diseño institucional que es la siguiente. Que los ciudadanos no tienen mecanismos de control efectivo sobre el funcionamiento de la burocracia. Cuando las maestras no llegan a la escuela, la policía toma coimas, no te llega el correo, ¿qué haces? Ombudsman. Ombudsman, o vas así a un diputado, el diputado va a un brócrata, el brócrata de la cabeza dice, mira, algo no anda. Es un control flojísimo. Esto nos falta. Y esto parte del diseño institucional, yo creo que tiene origen en condiciones de nacimiento de la democracia. Decía, cito, que cuando se formó el gobierno norteamericano, todo el aparato del gobierno tenía 4.500 empleados. Ahora cualquier barrio en Nueva York tiene 20.000. Porque no había democracia estatal. Entonces no se pensaba. Había una discusión en los Estados Unidos, en la convención constitucional sobre el tema, pero no duró mucho y se abandonó pensar del mecanismo sobre el cual los ciudadanos pueden agregar la información sobre el funcionamiento de la burocracia y hacerlo efectivo. Esto es una falta de diseño, hay que pensarlo. Y un punto más. Mira, yo creo que la gente, que este sentimiento de impotencia, que la participación no es efectiva y todo, se debe a esto. Que las ciudadanas, cuando están disatisfechas con un aspecto muy particular, el único instrumento que le queda es este voto en cuatro años. Yo creo que estos son los dos desafíos principales. Sabés que Adam, por supuesto, nos está improvisando. Yo quería invitar a la gente a que lea uno de sus últimos libros, publicado en español, ¿Qué esperar de la democracia?, publicado en 2010, que suelemos usar en nuestras clases de introducción a la ciencia política, en donde precisamente, Seborgsky desarrolla estas ideas. Mirá lo que dice en la introducción. La democracia ha enfrentado repetidamente cuatro desafíos que siguieron provocando una insatisfacción intensa y extendida. Primero, la incapacidad de generar igualdad. Segundo, de hacer sentir que la participación política es efectiva. Estoy resumiendo un poquito, ¿no? Tercero, la incapacidad de asegurar que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no prometieron. Cuarto, de equilibrar orden con no interferencia. Ese es el problema gineve, que son palabras simples. Profesor Seborgsky, por supuesto que, a esta altura de la entrevista, estoy muy tentado de preguntarle sobre su evaluación de la democracia uruguaya. Pero resulta que el tiempo se nos terminó. Y además usted va a dar una conferencia esta tarde, buena parte de la cual va a estar centrada en ese punto. Así que, lo mejor en todo caso, es invitar a los oyentes a que vayan. Es abierta, ¿no, Fito? Es súper abierta. Sí, sí, sí. Estamos todo el día trabajando en el Parlamento. Ahora mismo a las nueve de la mañana está empezando una actividad. De tarde a las tres de la tarde tenemos una linda mesa redonda sobre los tres poderes y su relacionamiento. Y la conferencia del profesor Seborgsky es a las siete de la tarde en el pasaje a Cuña de Figueroa. La entrada, por supuesto, es abierta y toda la ciudadanía está muy cordialmente invitada. Profesor Adam Seborgsky, gracias por venirse hasta aquí. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Perspectiva. Gracias a usted. Muy interesante la conversación. Y a los oyentes les aclaro que la conferencia de esta tarde, apenas podamos, la semana que viene, ya vamos a estar publicándola también en nuestro sitio en Internet. En Perspectiva. Da que hablar. Despertar. Gracias por ver el video